Bonita esa niña que está en la ventana Parece que ríe, parece que llama Bonito su pelo, bonita su cara A mí me parece que está enamorada Ella es muy bonita, es muy jovencita Y nadie la ama Cada vez que paso, se queda mirando Como si quisiera descubrir mi alma Y ella lo sabe, que yo soy casado Que tengo mis hijos, que me he impresionado Niña, no me mires Cierre esos ojos, no me martirices No quiero ser malo Hablemos con sinceridad Vamos a olvidarlo Bonita esa niña que está en la ventana Parece que ríe, parece que llama Bonito su pelo, bonita su cara A mí me parece que está enamorada Ella es muy bonita, es muy jovencita Y nadie la ama Cada vez que paso, se queda mirando Como si quisiera descubrir mi alma Y ella lo sabe, que yo soy casado Que tengo mis hijos, que me he impresionado Ay, niña, no me mires Cierre esos ojos, no me martirices No quiero ser malo No quiero ser malo, hablemos con sinceridad Vamos a olvidarlo Oh, no, 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 no Gracias por ver el video